¡Sí, señor! Seguirá la samanueca y todo el ritmo dejará en el callejón Una y mil voces con Bartola, una y mil voces ya llegó Una y mil voces van cantando y con Bartola la alegría comenzó Y con Bartola la alegría comenzó ¡Sí, mi amor! Muy buenas tardes, queridos amigos Llegó el sábado y estamos recontra contentos, ¿sí o no, chicos? ¡Sí! Todos están contentos, chicas y chicos Y también los gorditos como yo y tú y yo Así que hoy día estamos de plácenes porque tenemos a un gigante de la canción A un compositor maravilloso que nació un 5 de febrero de 1930 en la victoria Alto, moreno, buen mozo, muy romántico, con una lírica ¡Ah, Dios mío! Que parte los corazones Él es Albino Canales, un hombre de tez morena Y el alma como paloma, como dice la señora Chabuca Granda Hoy día lo tenemos y hay muchas canciones hermosas que vamos a cantar de Albinito Gracias por estar con nosotros Pero también queremos llamar a la sensibilidad de todo nuestro Perú Todo nuestro Perú Cuando vean a esos chicos y señoras Identificados con este chaleco de la Liga de Lucha contra el Cáncer Su identificación y esta latita, por favor Que la indiferencia no los gane Siempre, siempre uno no está libre De poder tener un caso de cáncer en la familia Y la Liga de Lucha contra el Cáncer ya ha hecho despistaje a más de un millón de personas Y salvado vidas de más de 9 mil personas Por favor, hoy día el Perú está bonito, está bien No lo dejemos todo al gobierno También pongamos nuestro granito de arena y también nuestro dinerito Utilicen el redondito chiquito donde entran los billetitos Ese es más bonito Pero colaboren, colaboren con lo que tengan 10 centavos, 20, un sol, 5 Todo es importantísimo para la Liga de Lucha contra el Cáncer Al que mi amigo Diego Diboz le ha hecho una canción hermosa Hermosa para sensibilizar todos los corazones 17 y 18 es la colecta Por favor, esperamos su colaboración con todo el alma Empezamos el programa con un tema de Albino Canales que dice Me cae a pelo amar en secreto Albinito va para ti mi amor A escondidas mi amor Solamente te puedo ver A escondidas mi bien Te entrego yo todo mi querer Es en secreto este amor Que destino tan cruel Es la ilusión tan fugaz De lo que no pudo ser Si nos amamos así Vida mía Vida mía Porque el mundo mi bien No lo puede saber Aquella noche bella De luna y estrellas Cuando por primera vez te vi Estabas tan bonita Que hasta en mi delirio Pregunte por ti Es en secreto este amor Yo no lo soporto más Es imposible seguir Seguir a escondidas mi bien Es en secreto este amor 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 De destino tan cruel Es la ilusión tan fugaz De lo que no pudo ser Si nos amamos así Vida mía Porque el mundo mi bien No lo puede saber Para ti Mi amorcito secreto Tengo mi corazoncito Silvia Aquella noche bella De luna y estrellas Cuando por primera vez te vi Estabas tan bonita Que hasta en mi delirio Pregunte por ti Es en secreto este amor Yo no lo soporto más Es imposible seguir Seguir a escondidas mi bien Es en secreto este amor De destino tan cruel Es la ilusión tan fugaz De lo que no pudo ser Si nos amamos así Vida mía Porque el mundo mi bien No lo puede saber Porque el mundo mi bien No lo puede saber Porque el mundo mi bien No lo puede saber Ya regresamos Homenaje a don Alpino Canales Tienes que ver Tienes que ver Tienes que ver Tienes que ver Pregunte por ti Gracias.